Bueno, por de pronto en el ejercicio te dan una función de caudal que dice que es el caudal medio o sea, caudal medio, básicamente hay que entenderlo que matemáticamente es una constante y eso está multiplicado por 1 menos y tenemos el coseno cuadrado de 7 medios de T todo esto dividido a 4 ¿Listo? ¿Listo? Ok Perdón Sinceramente no sé de qué nos va a servir estos datos pero les termina el volumen de agua Bien ¿Estás? Ok Bueno, él hace ahí un cálculo Ah, calcula el caudal medio Bien, calcula la constante Ah, ok Bien, calcula el caudal medio con el per cápita y el por habitante le da o sea, obtiene una constante básicamente en donde le dice que el caudal medio el caudal medio es igual a 5, 6, 0 0, 0, 0, 0, 0, 0 me parece que está bien la cantidad 0, 2 3, 4, 5, 6 Sí Bueno, este es el caudal medio Ya te dije esas interpretaciones te quedan a vos cómo calcularla Bien Siempre que te piden, digamos, volumen vos tenés que tener en cuenta que esta función que te está dando acá tiene una gráfica en 2D básicamente o sea, vos podés poner eso en el GeoGebra y te va a dar un un gráfico por ejemplo, si ponemos tenemos que el caudal medio era 1, 2, 3, 4, 5, 6 esto multiplicado por 1 menos división ¿Dónde está la división? En paréntesis coseno cuadrado de 7 medios 7 medios ¿Cómo? Eso siempre se pone entonces ¿Qué cosa? Ese valor Claro en realidad en este caso el profesor obtuvo ese valor a ver si está bien la función sí el profesor ¿Dónde carajo está la función? Tiene que estar medio arriba por la escala que ocupa Él obtuvo ahí da una fórmula de caudal medio de cómo se calcula Dice que el caudal medio es la cantidad de litros de habitantes por los litros que ocupan por día Puta madre tan grande iba a ser la escala ¿Dónde está la función? No es 25 ahí está tu función 1 menos el coseno cuadrado de 7 medios de t dividido 4 Bien es medio rara la función no sé por qué queda una franja pero y si yo saco el caudal medio pongo a bueno básicamente cuando uno calcula justamente con una función que no debería ser esta la función no sé por qué está quedando esta expresión a ver si sacamos bueno cuestión cuando uno calcula en realidad lo que está teniendo es el gráfico de la función esta y en realidad hay en un ejercicio ahí más arriba explica mejor en realidad por lo que vi el profe explica cómo es el volumen que va a estar por debajo de la función vamos a una sencilla vamos a poner no esto está descajetado mi geogero no no por ejemplo si uno tiene esta función para que nos entendamos ahí está tu función es una fila ahí tiene más sentido fíjate si miramos esta por ejemplo lo que vos vas a calcular por ejemplo esto que te va a estar dando acá va a ser el volumen poner una función cuando vas a hacer la integral te da el volumen que te da justamente este espacio que vos tenés acá adentro en el caso de tu función suponiendo que bueno acá va a estar multiplicado por 56.000 te va a estar dando el volumen y él te pide entre la hora 6 y 7 y si te pide eso te está diciendo que el eje x está representando horas y el eje y está representando caudal el caudal justamente queda definida por la función que te dan y acá tenés las horas entonces como te pide entre las 6 y 7 de la mañana vas a calcular justamente tu integral entre 6 y 7 y eso te va a dar un volumen acá por ejemplo acá yo pongo x igual a 6 y pongo x igual a 7 digamos que este rectangulito que vos tenés acá con esta parte superior te va a estar dando un volumen es eso lo que el profesor te está pidiendo que calcules esto multiplicado por 56 millones me parece que es el número se entiende o sea va a estar mucho más alto el número va a ser mucho más grande pero básicamente es eso lo que te está pidiendo que vos encuentres este volumen este volumen te va a dar el consumo de agua ¿cómo? básicamente esa es la idea y la integral la aplico a lo que está dentro del paréntesis entonces la integral tenés que aplicar a todo esto acá es una constante este caudal medio que aparece acá es poner 56 millones vamos a ponerle punto acá para que nos entendamos ahí el caudal medio es este valor o sea es una constante esto que aparece acá es una constante tu única incógnita acá es esta T entonces bueno ahora digamos justamente te están dando la función que es esta que tenemos acá esta que está en rojo y te está dando dos zonas horarias quiere decir que te está determinando un dominio para esa función entonces vos vas a tener que calcular justamente la integral definida que va a ir en esa zona horaria siempre vas a poner el valor más grande arriba y el valor más chico abajo indistinto de qué interpretación tenga siempre pones el más grande arriba y el más chico abajo porque si vos pones al revés te va a dar números negativos básicamente te va a dar lo mismo pero va a ser incorrecto en cuanto a caudal no puedes tener un caudal negativo en cuanto a interpretación estaría mal entonces vas a calcular la integral definida en esa franja horaria de la función que te diera la función completa con el caudal y acá bueno lo que vos puedes hacer digamos es bueno acá sería por DT T es nuestra incógnita así que sería por DT acá lo que vos podés hacer es distribuir este caudal medio o sea aplicar la distributiva o sea que te va a quedar la integral definida la copia bueno se colga este te va a quedar la integral definida entre 6 y 7 D y acá si haces la distributiva tenés que tener en cuenta que vas a tener que poner un nuevo paréntesis va a ser si haces el caudal medio por 1 te va a quedar el caudal medio menos toda esta expresión multiplicada por el caudal medio o sea así por toda esta parte así te quedaría entonces acá vos podés aplicar las propiedades de la integral que te dice que la suma o resta o sea que la integral de una resta es la resta de las integrales eso está por DT o sea que acá vos podés básicamente hablando mal distribuir la integral con cada uno de los de los miembros que en este caso se están restando es decir vas a poder plantear la integral definida entre 7 y 6 del caudal medio por DT menos la integral definida entre 7 y 6 de esta otra expresión esto por DT entonces acá fíjate que este caudal medio es una constante nomás o sea que no hay T por lo tanto tendremos que integrar como se integra una constante la integral de una constante es simplemente la la variación la incógnita y también digamos por propiedad vos podés sacar esta constante podés sacar de la integral o sea que te va a quedar caudal medio por la integral definida entre 7 y 6 de simplemente de T y no estamos integrando todavía estamos aplicando digamos las propiedades perdón y esto es menos acá también la constante la podés sacar afuera fíjate que este 4 que tenés acá también es una constante o sea que este 4 puede salir como un cuarto o sea que te va a estar quedando el caudal medio dividido 4 por la integral otra vez definida entre 7 y 6 y te quedó esta parte nomás el coseno cuadrado a por integrar sería porque acá si sacas este 4 te queda sobre 1 y tener coseno cuadrado sobre 1 es como tener coseno cuadrado nomás o sea que tu integral es esta lo que tenés que resolver es esta expresión que tenés acá en donde esto no lo vas a tocar este simplemente digamos después vamos a reemplazar por este número lo mismo acá que es dividido 4 ese mismo número o sea que lo que quedaría integrar es lo único difícil si se quiere es el coseno cuadrado que tenemos acá porque acá la integral de T va a ser T nomás entonces ahora lo que tenés que hacer es integrar y acá podés hacer todo en el mismo renglón o hacer en separado integrás esto por un lado y después integrás esto por el otro son métodos que cada uno elige ahí no hay problema más que nada depende de tu organización para mí lo más cómodo es me llevo esta expresión a un cálculo auxiliar y lo integro después vuelvo al ejercicio en sí aparte de paso hago más prolijo también e inclusive haciendo esto digamos que por un momento me puedo olvidar de los extremos de integración y tomarlo como una integral indefinida nomás para no estar escribiendo cada ratito los extremos como estoy en un cálculo auxiliar justamente estoy fuera del ejercicio digamos va a estar permitido que yo haga eso entonces directamente obviamente no me tengo que olvidar que eso tienen extremos de integración y que en algún momento lo tendré que usar pero en cuanto a integrar me voy a un cálculo auxiliar y saco los extremos de integración no le doy bola por ahora entonces integro esto y ahora digamos en la tabla las tablas suelen tener las integrales del coseno cuadrado lo voy a poner acá abajo le voy a poner cómo aparece en la tabla la integral del coseno cuadrado de en mi tabla por lo menos aparece de mx fíjate que vos acá tenés mx justamente tenés una constante m cualquiera por la incógnita en este caso es t acá es x da lo mismo por de x por cuestiones de que quede bien la integral insisto esta está por tabla es 1 sobre 2 por m donde m no hay que perder de vista nomás que es la constante que multiplica a la incógnita todo esto multiplicado por mx menos mx menos el seno de mx por el coseno de mx que no hay mucho que hacer básicamente hay que reemplazar lo que tengo acá con lo que ya me dice la tabla por integral la integral por tabla perdón entonces acá esta integral a que me va a quedar igual si yo sé que m es 7 medios o sea me va a quedar 1 dividido 1 sobre 7 medios tendré que trabajar después del quebráicamente para transformar esto en en dos renglones perdón 2 por 7 medios era ahí 2 por m 2 por 7 medios acá puedo simplificar el 2 con el 2 o sea que directamente eso después vamos a ver nos va a quedar un séptimo y esto me queda todo por mx es decir 7 medios ojo que acá x para nosotros es t o sea 7 medios de t menos el seno de 7 medios de t la copiar de acá directamente la vamos a utilizar por por el coseno de 7 medios de t o sea esta va a ser la integral básicamente y acá agarro pongo igual ya habíamos dicho estos dos puedo simplificar o sea que acá directamente me queda un séptimo por y toda esta expresión ya no hay nada que pueda hacer así que la tendré que copiar tal cual como está y acá obtuve ojo la integral indefinida si uno está hablando de integral indefinida en realidad acá iría más k pero como nosotros acá digamos estamos haciendo una salvedad nomás porque es una integral definida es solo para quedarnos con la integral no hace falta que pongan más k porque sé que no lo voy a utilizar después por eso no lo pongo entonces ahora sí tendré que tener en cuenta que esto que ya integre salió de una integral definida entonces tendré que utilizar ahora sí los extremos me quedaría que entonces esta integral definida va a ser igual ojo que acá nosotros no dijimos que era igual dijimos que íbamos a trabajar con una expresión parecida ahora sí puedo decir que va a ser igual a esto evaluado creo que este no aparece la opción de poner el evaluado no me parece que no tiene o podemos poner así claro sí ahí evaluado entre 7 y 6 y esto va a quedar bueno es acordate siempre techo menos piso el de arriba menos el de abajo o sea que toda esta expresión donde vea t primero le voy a reemplazar por 7 es decir acá tiene t le encajó 7 acá tiene t le encajó 7 acá tiene t le encajó 7 y sé que es menos y ahora a la misma expresión donde veo t le voy a poner 6 vamos a ir para abajo porque si no acá habíamos dicho donde veía t le iba a poner 6 por 6 va a quedar por 6 y acá va a quedar por 6 y ahora esto no es más que números esto con un poco de paciencia no más porque es largo voy resolviendo acá tengo una calculadora podemos ir viendo juntos por una cuestión de orden vamos a dejar el 1 séptimo por ahora esto va a estar multiplicado por acá podemos hacer 7 por 7 14 sobre 2 ponle que 7 por 7 14 7 por 7 49 dividido 2 o sea que acá nos queda 49 sobre 2 esto está menos el seno de 49 medios el seno de 49 medios ya abría solo la cosa que acá viste te usa números con coma pero bueno vamos a poner 0,41 a 4 no sé cómo su profesor utiliza acá eso ya dependerá de él más que nada y esto está multiplicado por dos decimales está multiplicado por el que se no 0, este podríamos redondear la 91 ahí y ahora ahora nos queda menos un séptimo y acá tenemos vamos a tener que hacer todo por 6 queda 42 medios o sea que podemos poner 21 directamente menos el seno de 21 0,36 podríamos poner por el coseno de 21 me parece que habría que poner en radianes no me acuerdo como carajo era en esta calculadora ahí está me parece que los números de eso no van a estar bien coseno de 21 menos 0,55 ya podríamos poner menos 0,55 a ver ahora en radianes seno de 21 0,83 si me parece que hay que trabajar en radianes 0,83 el 21 está bien este va a estar mal esto era el coseno de 49 medios 0,81 y este va a ser el seno de 49 medios menos 0,59 o sea va a ser menos menos 0,59 listo y esto habría que resolvernos a ver que queda ¿quieres que calcule rápido? si como quieras o ah no pero hay que calcularla en la otra parte todavía claro hay que subir digamos y esto es 49 49 medios dividido no menos y esto por un séptimo 3,57 menos y hay que calcular este otro todavía queda 0,83 por menos corroborar por las dudas que estén bien los resultados no pero igual está bien lo que está haciendo la calculadora lo que queda así y esto queda 0,51 sí 0,50 por los redondeos bien sí vamos a dejarle por lo que tenemos acá 0,51 bien ahora tened en cuenta que este número salió de la integral de integrar esto sí o sea volviendo eso fue todo cálculo auxiliar acá tenemos entonces el el caudal medio por este de t habíamos dicho que la integral lo podemos hacer acá aparte no nos va a quedar otra cosa más que la integral definida entre 7 y 6 t de t es igual a 7 menos 6 claro va a quedar t definida entre 7 y 6 que es 7 menos 6 va a ser 1 o sea que me está quedando el caudal medio por 1 básicamente le ponemos para valer la redundancia menos el caudal medio dividido 4 por y esto calculamos ya la integral que era este valor que teníamos acá 0,51 y y acá bueno quedaría para encontrar el valor reemplazar el valor del caudal medio sería 56 millones menos 56 millones dividido 4 pongo los puntos para que no nos perdamos con la cantidad de 0 no hacemos lo que queremos por 0,51 y esto habría que poner en la calculadora quedaría 56 no 56 1 2 3 4 5 6 cuartos por 0,51 y es 56 1 2 3 1 2 3 menos ans 40 y 400 1 2 3 1 2 48 millones 860 mil ese sería el resultado espero que tu profesor tenga lo mismo porque si no si porque el profesor hizo mal no se resacaba no le dio 49 millones un poquito más le dio a ver este señor que hizo cauda al medio bien no aplicó las prop watts no sé si quizás sin redondear pero pero señor usted se olvidó de una parte acá claro o sea él calculó esto y dijo que eso le dio el caudal medio o sea nunca hizo esta parte hizo te he evaluado ahora what 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 a ver bien resolviendo se tiene a ver él planteó esta primera parte tiene esto planteó esto hizo esto o sea en su en su desarrollo esto aparece está bien y después sacó le quedó caudal medio por la integral menos caudal cuarto por la integral de bien hasta acá estamos bien hasta acá hizo lo mismo por identidad trigonométrica el coseno cuadrado es ah bueno modificó la o sea no se fue por la tabla modificó esta expresión sin necesidad alguna y esa expresión modificada le quedó donde está uno más coseno de 2x sobre 2 claro y ahí volvió a aplicar propiedad bien pero a ver le tuvo que haber salido el mismo número que a nosotras o sea indistinto el método que uno utilice uno debería llegar a lo mismo un medio bien le queda un cuarto cada medio ajá no coseno coseno ¿por qué puso 7? si el número es 7 medios nada porque simplificó o sea tu procedimiento está bien el problema es que el profesor no sé qué quiere hacer ahí y él hizo transformó esto usando una identidad trigonométrica pero yo no sé si esa identidad trigonométrica bueno si él la utilizó capaz que sí ¿no? pero me parece que no se puede usar cuando vos tenés otro valor acá multiplicando no sé si funciona ahí porque las identidades trigonométricas son muy exquisitas para usarse eso es lo que se me hace raro pero no o sea lo que él hace digamos después tiene sentido porque lo que hace es multiplicar y dividir por 7 a propósito sí es bastante más compli lo que hace la cosa es porque le da un número diferente le debería dar lo mismo vaya por el método que vaya le debería dar igual pero le dio casi similar igual sí a él le dio un poquito más o sea son unos cuantos millones de litro no pero sí digamos básicamente hizo todo lo mismo acá nomás utilizó esa identidad trigonométrica que a mí me queda duda si se puede utilizar o no pero por de pronto así debería estar bien para mí lo que hoy hiciste está bien así que bueno no sé si querés que pasemos a otro yo última después le miro a ver qué onda y te mando un audio y por favor mejor bueno bancáme guarda este así después entro y miro ahí bien qué otro querés el 6 me dijiste no puede ser sí determina el trabajo de bombeo necesario para transportar un combustible líquido bien trabajo también es la integral así como volumen es la integral trabajo también de un líquido bien nos da la densidad desde un tanque hundido 6 metros bajo el suelo hasta su correspondiente descarga a la superficie el tanque posee una altura de 5 metros se encuentra completamente lleno y la toma de bombeo se encuentra en la parte inferior del tanque el mismo se calcula mediante la siguiente expresión bien ahí nos da el trabajo de bombeo cuál es el trabajo bien acá otra vez digamos reemplazar todos los datos que nos dio y en base a eso calcular el la integral básicamente es los de interpretación quedan más para vos bien vamos a poner la fórmula que él da dice que el trabajo va a ser igual a ser la integral entre la altura superior y la altura inferior de la densidad la densidad por la gravedad por la superficie que es h menos h y nos dice que la incógnita es h minúscula h es la altura desde la toma del tanque hasta la altura de la descarga entonces con estos datos él agarra y bien hace la integral directamente ¿cómo? aplicamos distributiva y aplicamos la integral como pusiste hoy no no es tan necesario hacer la distributiva porque estos dos acordate que son constantes entonces las podés sacar directamente estos dos son números entonces directamente eso podés sacar fuera de la integral hasta s que s es la única incógnita acá es h se entiende acá siempre te dice quién es la incógnita diferencial de quién esta siempre va a ser la incógnita todo lo otro que aparezca como expresión son siempre van a ser números digamos entonces acá digamos que teniendo en cuenta que todo esto los voy a poner a propósito vamos a cambiarle el color o no hacemos fácil le cambiamos el color a la h digamos lo que está a colores es incógnita el resto son todos constantes entonces acá aplicando las propiedades vos a esta misma integral podés escribir como la integral definida y como todo esto son constantes las podés sacar afuera entonces todo esto te va a quedar todas estas constantes y te va a quedar la integral definida entre la altura superior y la altura inferior y te quedó simplemente esta resta te quedó h mayúscula menos h minúscula por dh y acá sí podemos aplicar esa otra propiedad que nos dice que la integral de una resta es la resta de las integrales o sea que me voy abajo esto te va a quedar como todas estas constantes otra vez y todo esto ten en cuenta que va a estar multiplicado por vamos a abrir un corchete la integral te va a quedar como la integral entre la altura superior y la altura inferior d y acá vas a poder aplicar lo de la resta que hablábamos o sea te va a quedar h mayúscula por dh menos la integral otra vez definida entre la altura superior y la altura inferior de la h que sí es incógnita o sea de la h minúscula por dh o sea que fíjate que acá otra vez esto es una constante o sea que esta constante vos podés sacar de la integral entonces básicamente todo esto te va a estar quedando otra vez estas mismas constantes todo esto multiplicado por esta primera integral me deja copiar que ahora vas a poder sacar la h afuera porque es una constante esta h es constante acuérdate la única incógnita es la h minúscula el diferencial es el que te dice o sea que te va a quedar entre la altura superior y la altura inferior de acá simplemente te quedó de h o sea que la integral de esto va a ser h y acá te va a quedar menos y bueno y acá sí tendrás que integrar esto vamos por ahora vamos a copiarlo entonces integramos después todos juntos va a ser la integral definida otra vez entre la altura superior y la altura inferior de dh perdón h dh ahí y ahora sí digamos lo único que queda es integrar no hay que perder nomás el orden de que todas estas constantes multiplican a todo esto acá adentro importante ir manteniendo eso para después digamos en el momento de hacer el cálculo no hacer mal entonces si integramos vamos a integrar no, no es jacobio aquí forro bueno tenemos las constantes vamos a integrar h la altura superior y la altura inferior y acá la integral te queda h en realidad puedo escribir esto la integral de esto te queda h y esa h va a estar evaluada podemos poner así para no perdernos esa h va a estar evaluada entre la altura superior y la altura inferior esto va a ser menos me dice entonces pongo el menos acá y acá la integral de h de forma género o sea digamos la integral de una de la incógnita la primera potencia es le elevo 1 al exponente o sea que este exponente está a la 1 me queda el cuadrado y divido por ese mismo número o sea que esta es la integral otra vez en forma general sería más k como acá estamos por trabajar con integrales definidas el más k no hace falta o sea que esta es la integral de esta segunda parte que tengo acá y esto va a estar otra vez evaluado entre la altura superior y la altura inferior o sea en cuanto a integral ahí ya está todo solucionado lo que faltaría encontrar es quién es altura superior y quién es altura inferior y poder digamos reemplazar acá ahí esa h está multiplicando acordate que es la h nomás la que vas a evaluar entre la altura superior y la altura inferior y se puede ser cualquier altura inferior y cualquier altura superior nomás claro acá en el ejercicio aparentemente te debe de dar alguna altura sí dice se debe establecer la altura inferior y superior la altura inferior es cero ya que al bombear todo el tanque la altura del combustible bajará hasta cero metros al nivel de la toma y dice que la altura superior es 2,5 metros ya que al inicio el tanque está medio lleno con lo cual la altura del combustible estará a 2,5 metros sobre la toma o sea que llevando todo esto mismo a lo matemático sería al reemplazar por números te va a estar quedando la densidad que te dieron al principio que es de 780 kilogramos sobre metros cuadrados 780 todo esto está como dato de como dato del ejercicio así está en la consigna por la gravedad que es 9,8 metros sobre segundo cuadrado metros sobre segundos al cuadrado por S que S era la sección del tanque que el dato dice que son bien la sección es circular o sea es un tanque circular al menos eso se ve en el dibujo porque no dice sinceramente en el en el coso entonces la sección digamos es un círculo al ser un círculo la sección la fórmula es como era el área de un círculo dos por mí por radio claro dos por radio sí pero lo que estoy viendo es porque acá toma otro otro valor a ver a qué hace referencia con la sección el líquido desde un tanque hundido bajo descarga la superficie el tanque posee una altura se encuentra completamente lleno y la toma de bombeo se encuentra S sección del tanque acá él usa pi por dos al cuadrado o sea usa pi por radio sí está bien es pi por radio al cuadrado está bien está bien está bien está bien o sea es pi que es pi por el radio que ahí en el dibujito muestra dos pies pero él lo toma como dos metros porque está todo en metros así que calculo que por eso lo hace y el radio es al cuadrado o sea que es dos metros al cuadrado ahí está ahora la altura del tanque te lo dice la altura a la que está en realidad H mayúscula dice es la altura desde la toma del tanque hasta la altura de descarga eso dice que son seis metros porque dice necesario para transportar un combustible desde un tanque hundido seis metros bajo el suelo y según el gráfico podés ver que no sé si vos tenés a mano ahí el grafiquito te dice que la toma está dices cinco pies y agrega un pie más o sea está a seis la altura de la toma está a seis metros por esta H que tenemos acá bueno va a ser el valor que tengamos que en el que tengamos que evaluar acá tenemos la altura superior y la altura inferior la altura superior nos decía que era 2,5 metros porque dice que el tanque está lleno hasta la mitad y el tanque mide cinco metros y la altura inferior es cero porque nos dice que la llave de bombeo está en la parte de bien abajo o sea los cero metros o sea que acaba de quedar lo mismo 2,5 y cero ahora es cuestión nada más de evaluar todo esto digamos poder resolver todos los cálculos esto se va a mantener vamos a poner así esto vamos a resolver nos queda cuatro metros cuadrados y todo esto queda por y acá vamos a tener que resolver esta parte que tenemos acá o sea que si resolvemos esta primera parte nos está quedando seis metros por podemos abrir un paréntesis y nos queda es la altura máxima menos la altura mínima o sea 2,5 metros menos cero metros me voy a ir abajo porque no nos va a entrar todo en la pantalla y ahora tengo que hacer esta otra parte acá falta escribir metros y metros entonces acá me va a quedar menos si estoy dentro del corchete voy a tener 2,5 metros al cuadrado dividido 2 menos ojo que acá este menos me va a estar abarcando a todo voy a abrir un paréntesis este menos que viene de esta resta me va a estar abarcando a la resta de esta integral definida que estoy por evaluar acá o sea acá me queda menos en realidad valga la redundancia me queda cero metros al cuadrado me lo podríamos poner así directamente dividido 2 o sea eso va a quedar cero entonces ahora sigo resolviendo esto todo esto todavía no lo vamos a multiplicar vamos a tratar de determinar todo esto acá adentro o sea que acá me va a estar quedando multiplicado por este cero desaparece o sea me queda 6 por 2,5 quedaría 6 por 2,5 da 15 metro por metro queda 15 metros cuadrados y este menos que está acá lo pongo y acá me queda esto queda cero o sea que 2,5 metros al cuadrado sobre 2 menos cero me va a quedar cero acá me queda 2,5 al cuadrado me da 25 cuartos vamos a poner ahí 25 cuartos y esto ojo que está todo esto que estaba al cuadrado está dividido 2 o sea me queda 25 octavos metros cuadrados acá quedaría lo ponemos como 25 octavos metros al cuadrado y ahora sí queda digamos resolver los productos nomás y esta resta que si resolvemos esta recta resta perdón lo podemos hacer en la calculadora directamente 15 menos ans podemos hacerlo porque los dos son metros cuadrados y tienen la misma unidad queda 95 octavos 95 octavos metros al cuadrado y ahora sí puedo multiplicar todo esto y tendré que ver en qué unidad me va a quedar vamos a ver en cuanto a número queda 780 por 9,8 por pi por 4 por 95 octavos numéricamente queda 1,2,3 1,140,680 coma 77 y en cuanto a unidad tenemos este metro cúbico se puede ir con este metro y con este metro cuadrado o sea que ahí ya no tenemos más nada que simplificar nos quedó que la unidad es en el numerador tenemos kilogramos metro cuadrado o sea kg por m al cuadrado y en el denominador tenemos segundos al cuadrado esta es la unidad con la que nos está quedando bien el profesor redondió este número puso 681 o sea es lo mismo y aparentemente esta unidad se llama Jules eso ya lo sabrás vos yo la verdad que esas cosas ni un cargo ¿se entendió? ¿podrín? sí, sí, sí se lo he entendido la verdad la comunidad podría bueno se lo he entendido ¿sabes qué? no, nada no, el tema de las unidades está bien este quedan Jules esto es Jules sí, es Jules ah, ok bien el profe digamos acá el resultado que puso fue casi lo mismo puso así no, me estaba acordando un chiste ¿te cuento? a ver dice que todos los científicos estaban jugando a la escondida todos se fueron a esconder Ajá Newton no sabía dónde esconderse entonces empezó a dar vuelta empezó a dar vuelta y no sabía dónde esconderse entonces dibujó un cuadrado así con una tiza en el piso y se quedó paradito como como si entonces luego se quedó paradito al lado del que estaba contando que era Einstein y Einstein termina de contar y va a buscar a su compañero y se da vuelta y estaba Newton al ladito de Einstein y le dice te encontré te encontré Newton ¿cómo le dicen en la escondida? la moriré ya te encontré Newton y Newton no responde y Einstein le dice dale Newton dejate ser el boludo no soy Newton le dice ¿cómo que no haces el Newton si vos sos vos Newton? no yo no soy Newton soy Pascal y Einstein queda ¿por qué Pascal? si sos Newton no porque soy Newton al cuadrado porque está arriba del cuadrado malísimo muchísimo este pelo quizás sería gracioso si entendería unidades claro claro pero entiendo o sea si Pascal es Newton al cuadrado se entiende bueno Rodri no sé si hay algún otro que quiera básicamente por lo visto digamos hay que interpretar nomás los datos que da pero las integrales no son muy jodidas y la mayoría están portables yo estuve mirando ayer la mayoría de las integrales están portables ¿vos tenés tus cosas integrales ahí como es? ¿la tabla? sí tengo sí ¿pero cuál usas? ¿la de Mecum? no es de un libro de matemática ¿me puedes decir qué libro es? sí me gustaría decirte pero no sé qué libro es ¿será que vos le puedes sacar una foto o tener PDF me pasas? sí si foto es me alarga para mandarte foto pero creo que sé de qué libro es voy a buscar y si está te mando dale de una si no hago bueno te mandaré fotos en el peor de los casos bueno entonces el 7 nos dejamos para otro día como quieras no pasa que por ahí vos tenés cosas que hacer como quieras está por vos decime vamos al 7 y ahí ya está bueno estoy contento a ver a ver a ver a ver 7 3 5 7 bien dice una levadura puede crecer replicándose hasta un máximo de 5 días la velocidad de crecimiento durante esos 5 días está dada por nos da la fórmula de L sobre de T es igual a E a la 0,2 T más 1,5 donde T está en horas y L es la cantidad de millones de células por mililitro 10 a la sexta células por mililitro determinen la cantidad de células después de 72 horas y al cabo de 5 días determinen la cantidad de células en un tiempo T bien dice que comenzamos despejando a ver que nos pide determinar la cantidad de células bien nos dijeron que las células eran L o sea que si nos están pidiendo la cantidad de células para un determinado tiempo justamente lo que hay que hacer es pasar este DT al otro lado o sea que la fórmula en realidad que vamos a utilizar va a ser esta nos va a quedar así esta misma expresión pero multiplicado por DT y eso digamos por la por la interpretación como estamos por pasar que tener en cuenta que si nos ponen así están haciendo referencias derivadas acá nos están haciendo la derivada de la cantidad de células respecto del tiempo por lo tanto si pasamos esto y queremos calcular L también tenemos que despejar esto o sea lo que vamos a hacer básicamente es aplicar integral miembro miembro integral de DL es igual a integral de esta expresión la integral de DL es L o sea que acaba de quedar que L es igual a la integral de esta expresión que es la que tendríamos que calcular integral de esta expresión entonces ahí tenemos que calcular esto ahora nos pide que determinemos la cantidad de células después de 72 horas o sea que vamos a tener que hacer una integral definida entre 0 y 72 horas hay que tener en cuenta en qué unidad está T está en horas así que está bien entre 0 y 72 y después nos pide al cabo de 5 días o sea que tenemos que ver cuántas horas hay en 5 días no es más que hacer 24 por 5 o sea que vamos a tener que hacer entre 0 y 72 y entre 0 y 120 pero para eso digamos lo primero que podemos hacer es trabajar con esta integral de manera general va a ser más sencillo trabajamos con esto para poder determinar la integral y después vemos como o sea le ponemos los extremos de integración para esto otra vez creo que acá podemos digamos aplicar propiedades que es la integral de una suma o sea que podemos hacer la suma de las integrales nos queda este de t más la integral de 1,5 de t esto vamos a tener que trabajar y acá tenemos una constante por de t o sea que esta simplemente podemos sacar la constante fuera y la integral de de t es t así que esta digamos va a ser rápida de resolver habría que ver esta como resolvemos que es la integral de e elevado a un número por t eso debería estar creería en una integral bien está por tabla la integral de nos estoy encontrando nomás ah acá está sí la tengo la tengo bien estaba viendo si tenía la tabla pero después no te mandaba justamente la integral ah bueno fíjate el profe utiliza otra vez un artilugio matemático simpático igual a ver si quiero bien sí no tan al pedo porque digamos que sí o sea da igual en realidad lo que él hace es multiplicar y dividir en realidad es más sencillo por el hecho de que digamos y la integral como que pasa un segundo plano por decirlo de alguna forma es más sencillo así cuando tenés esta una e elevado a algún valor multiplicado por t tenés que a esta misma expresión digamos voy a copiar completo si me dejas y la vamos modificando a esta misma expresión le multiplicas y le dividís por el valor al que está elevado o sea básicamente lo que vas a hacer es hacer 0,2 dividido 0,2 al hacer esto si simplificaste queda un 1 entonces vos no estás modificando la expresión y acá él saca convenientemente el del denominador o sea que le queda 1 sobre 0,2 por la integral así pero le quedó un 0,2 adentro o sea le queda esta expresión y ahí al hacer esto esto que te está quedando acá justamente es la integral o sea esta expresión es esto es lo mismo puta bueno con la integral es lo mismo que decir solamente esta parte esa es la ventaja que tiene justamente por la integral entonces acá te va a estar quedando igual a la vamos a poner primero la división que si resolvemos esto en la calculadora no es más que hacer 1 dividido 0,2 bueno no puso nada 1 dividido 0,2 está 5 o sea que eso podemos directamente poner como un 5 y acá nos va a quedar simplemente el e a la 0,2 t por ese artilugio matemático digamos que hicimos si no digamos por integral va a dar lo mismo por tabla la integral de e a la a la t es e a la t pero si vos tenés la integral de un número a la t vos podés hacer esa integral por sustitución una sustitución rápida o sea decir que e creo que me he copiado ahí está decir que esto es igual a decir vas a llamar al exponente u por ejemplo que es la sustitución va a ser 0,2 t o sea que la derivada de u u derivada va a ser 0,2 si la derivada de una constante por una incógnita es solamente la constante cuando la incógnita está en el primer grado entonces vos vas a estar teniendo e a la u ahí y la integral bueno vas a estar teniendo e a la u ahora la integral de e a la u es e a la u la integral de e a la u vos sabés que por tabla es e a la u pero vos acá estás teniendo o sea es e a la u de u esta de u está haciendo referencia a la derivada en vez de decir así acá pudimos haber dicho de u hay que hacer de cuenta que de u hace referencia a la derivada entonces esta expresión que te va a estar quedando esto como es una derivada es por dt si vos necesitas digamos hablar de lo mismo la derivada de esto va a ser 0,2 por dt o sea o sea que si vos estás teniendo esta expresión y querés hacer la sustitución vos vas a estar teniendo que dt va a ser igual acá no vamos a poner igual vamos a poner una flechita dt va a ser igual a ser 0,2 dividido de u o sea mejor dicho de u dividido 0,2 es pasar este 0,2 perdón al otro lado te queda de u sobre 0,2 entonces esta integral vos en realidad la vas a estar en términos de u vas a estar escribiendo la integral de habíamos dicho que esto es e a la u acá abajo e a la u por du o sea que va a ser e a la u y du como vos tenés que reemplazar dt en realidad porque es esta la que vos reemplazaste esta parte por e a la u y ahora tenés que reemplazar du es la parte de dt y vos tenés que dt vale du sobre 0,2 o sea que te queda esto si sacás este 0,2 te queda así 1 sobre 0,2 que era el 5 ese que habíamos logrado y acá y acá te queda la integral de e a la u por du y la integral de e a la u por du es e a la u entonces es esto lo que estamos teniendo acá e a la u ahora si reemplazas u ya que una vez que está integrada vos tenías que u era 0,2 a la t entonces estás teniendo 5 por e a la 0,2 t ¿se entendió? por sustitución sale esto podés hacer lo que hizo el profe acá o podés hacer por sustitución y sale lo mismo llamándole al exponente u y en base a eso buscando u y su derivada despejando y resolviendo por sustitución entonces esta primera integral la tenemos resuelta es esto que quedó acá ahora nos dice que es más esta otra integral que habíamos dicho que era una constante por dt o sea que es más 1,5 y la integral de dt es t o sea que al fin y al cabo es esta la función que nos está quedando ahora volviendo a la consigna nos pide que determinemos la cantidad de células después de 72 horas o sea que vamos a esta integral que tenemos acá esto en vez de poner la integral indefinida que fue solamente para poder resolver que simpática la integral definida entre no sé si me seguís viendo me dice que es inestable la conexión entre y 72 horas por el hecho de que te está pidiendo de 0 a 72 horas y de que te está en horas eso hay que tener en cuenta también porque si te estuviesen días sería de 0 a 3 de 0 a 3 días 72 horas son 3 días que tener en cuenta eso de las unidades y acá bueno te quedaría la integral de esta expresión que tenemos acá pero como nosotros ya resolvimos sabemos que la integral de toda esta expresión que está acá que lo trabajamos acá de forma general es esta que está acá entonces directamente va a ser todo esto vamos a hacer bien así evaluado entre 0 y 72 y acá no es otra cosa más que reemplazar o sea va a quedar esta expresión primero siempre el de arriba donde vemos t vamos a reemplazar por el valor que vale va a ser por 72 y acá por 72 y te va a quedar menos la misma expresión y vas a reemplazar por 0 o sea acá va a ser por 0 y acá va a ser por 0 si resolvemos esto queda vamos a ver con la calculadora queda ¿dónde está E? acá acá es E elevado a la 0,2 por 72 igual todo esto está por 5 igual más 1,5 por 72 queda 8.970.970.481 con 86 es probable que tu profesor redondee no me extrañaría menos y ahora vamos a probar este cuando queda no hay que fiarse porque E0 va a quedar 0 todo esto porque acuérdate que un número elevado a la 0 queda 1 o sea que acá básicamente está quedando E a la 0,2 por 0 es E a la 0 E a la 0 vale 1 o sea que acá te queda 5 más 1,5 por 0 ahí sí es 0 o sea que acá te queda menos 5 no hay que fiarse de eso y acá resolviendo esta resta si le sacamos 5 no se complica bien tenemos números así menos 5 es 4 76 estaría haciendo este entonces el resultado espero tu profesor tenga el mismo ah bien está dado en notación ah no está dado en notación científica y en no notación científica 8 9 70 4 76 bien sí lo redondeó efectivamente no puso este número directamente las comas y una cosa que ahí estoy viendo que había que tener en cuenta que nos dijeron que L está en cantidad de millones de células por mililitro o sea es 10 a la sexta célula sobre mililitro o sea que la unidad esto todavía queda por 10 elevado a la sexta y la unidad es células sobre mililitro sobre mililitro si eso digamos tuvimos que haber tenido en cuenta en la medida que íbamos haciendo pero esta es la unidad o sea esto está también multiplicado si esto digamos forma parte de la unidad esto estaría así si queremos si queremos dejar completo lo mismo acá en realidad diría la unidad exactamente todo esto es la unidad de forma general podemos poner así en realidad va a estar adentro de cada uno y ahí está este es el resultado ahora lo mismo hay que hacer pero evaluando entre 0 y 120 que eran los 5 días y eso es lo que te decía que había que tener en cuenta si me estaba hablando de días u horas a mí me dijeron que T está en horas me dijeron en el coso y me pide que diga en 5 días cuántas van a ser pero como T está en horas tengo que trabajar en horas o sea que 5 días son 120 horas tendré que hacer los mismos reemplazos que hicimos acá en esta expresión tendré que poner donde dice T primero 120 por 120 por 120 menos la misma expresión pero reemplazando por 0 de vuelta y ya sabemos cuánto nos da esta parte y acá acordate todo está por la unidad entonces esto queda faltaría digamos esta sabemos que queda 5 faltaría evaluar la primera parte en donde está el 120 o sea que tenemos E elevado a la 0,2 por 120 todo esto está multiplicado por 5 más 1,5 por 120 nos queda no esa señora bueno vos te gusta trabajar con notación científica y quedó un número gigante 1,2,3,4,5,6,7,8,9 o sea esto sería 1,3244 56,5,6,7,8 así todavía por la unidad que no la estamos escribiendo nada más o sea así y acá bueno sabemos que es menos 5 esto ya habíamos calculado en el de arriba y también por la unidad o sea que acá todavía estaría quedando restar quedaría 1,3,2,4,4,5,9,10,7,5 por la unidad te estaría haciendo la solución ¿dónde? no ojo que yo no escribí el notación escribí el número completo no en notación esta notación la está dando la unidad como había pasado acá ¿se entiende? sí sí yo no escribí el número en notación científica escribí todo directamente así sería 120 sí y el profe tiene 1,32 10 a la 17 que era justamente lo que nos dio acá a la 11 más 6 te da o sea un unió la unidad con la notación científica que le quedó acá y expresó directamente como 1,32 por 10 a la 17 células sobre mililitro y a ver y por último dice determine la cantidad de células en un tiempo t entonces ahora lo que vamos a tener que hacer es digamos esto mismo la misma integral que ya resolvimos lo único que va a pasar es ahora que digamos t va a ser indeterminado no vamos a tener el tiempo el límite ¿sí? entonces directamente vamos a dejar expresado como una t que puede ser un tiempo cualquiera ya resolvimos la integral de esto ¿sí? en cuanto a integral fue digamos hacerlo solo una vez es esta expresión y todo esto va a estar evaluado entre entre cero y t entre cero y t bien bien y bueno acá digamos otra vez evaluar no quedaría más que sabemos que si reemplazamos por cero si reemplazamos si reemplazamos por cero vamos o sea esto nos va a anular ¿sí? hay que tener en cuenta que nos va a quedar el 5 ese que nos queda acá y t reemplazado por t va a volver a quedar la misma expresión o sea que quedaría esto menos 5 ¿sí? porque sabemos que o sea lo hicimos dos veces cuando reemplazamos el cero eso nos quedaba en 5 y hay que tener en cuenta que si queremos escribir como esta ya es la solución hay que tener en cuenta que acá tenemos que escribir la unidad ¿sí? sí o sí o sea es esta expresión por en esta unidad esto sería en un tiempo t indeterminado acaba de depender digamos del tiempo máximo que vos le des el resultado te lo va a dar reemplazándote directamente en esta expresión ¿se entiende? sí se rende aquí bueno ¿algo más? o con eso estaríamos? con eso ya estaríamos gracias Toby por tu tiempo bueno como van a esas clases de particulares a full seguro y ahí anda mira qué crees ahí ya te detengo